Recomendado a la amiga que vayamos a cortarnos la barba aquí la tienda de al lado, si o no, venga dale Bueno chavales he decidido cortarme la barba porque ya doy un poco de pena ya se me junta lo de arriba con los de abajo y claro lo tengo que hacer aquí en india no a ver qué tal la experiencia vamos allá y el sitio elegido es el primero que hemos encontrado No, ya, mira, oh, he say that he wants to sleep Se siente bien cuando se siente bien Ah, sí, sí Creo que está esperando Vale, tenemos aquí a una persona que también se ha cortado. Muy bien. ¿Qué tal tu experiencia? Pues antes no era un homo sapiens por mi apariencia. Tiraba más hacia un deandertal y ahora bueno, parezco una persona medio normal y merece la pena este ritual. ¿Son muy profesionales? Sí, sí, muy profesionales. ¿Una experiencia inolvidable? Inolvidable. Sí, es una piedra. Esta es la piedra con la que ha sentido picor. Yo creo que es normal. ¿Por qué? Me siento agredido pero a la vez. Querido. Querido, sí. Sí, son sentimientos opuestos. ¡Guau! Te lo perefango. ¿Qué se ve? ¿Qué os parece? Sí, yo. ¡Buah! Espectacular. ¿En tu vida habías llegado así o no? No, no, no. Esto se puede denunciar, ¿no? Que empieza la batalla. Madre mía. ¡Abro, no! ¡Buen. ¡La tiende y la tienda! ¡Ah, va! Tengo más la altura, ¿eh? Ahora mismo sí, ¿eh? ¡Ja-ja-ja! Te va a revitalizar esto. A reventar. Esto se puede denunciar, ¿no? ¿No? Que me pega. Que me pega. No, 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 no. que me han hecho en la vida, pero era entre agresión física y dependencia, ¿sabes? Quería más, y aquí estoy, como nuevo, ahora ya te puedes lavar el pelo, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, si vienes a Ale y te cortas la barba y te haces lo que he hecho yo en esta Ladakhir Cutting, déjamelo saber en comentarios y si te ha gustado la super experiencia, pues dame un like y suscríbete a este canal y vamos a ver qué hace la hora por aquí, a ver qué está haciendo, eh, así me ha quedado la barbita.